hola sagitario les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les deseo pues una linda semana estamos en abril de 2021 y traigo esta tirada para solteros y solteras del signo de sagitario va a ser una tirada muy completa en la que vamos a hacer con las cartas españolas verse y posibilidad de que regrese tu ex y estamos estrenando un nuevo tarot que se llama arcanum en el que vamos a hacer la tirada de los solteros y las solteras vamos a hablar de decepción amorosa persona ideal vida amorosa y destino amoroso no se pierdan esa tirada al final y pues para completar estas tiradas vamos a utilizar ángeles de la abundancia perdón éste es ángeles y salmos el tarot psíquico el 8 en cristales y ángeles el oráculo de gaia también estamos estrenando este nuevo oráculo que se llama escucha tu corazón y el tarot arcano así que vamos a limpiar pantalla y comenzamos con estas tiradas vamos a comenzar con nuestros amigos de sagitario para este periodo de solteros y de solteras correspondiente al mes de abril cuál es el mensaje de los ángeles bien tus números de la suerte para este periodo son el 32 el 7 y el 22 tus colores el negro el blanco y el azul tus ángeles sazquiel metatron que está ahorita muy de moda y el ángel sazquiel vamos a ver qué te va a decir el ángel sazquiel nos habla de rectitud y lo puedes activar en el salmo 121 versículo 5 y dice jehová es tu guardador jehová es tu sombra a tu derecha ayuda a obtener protección superior ideal para sagitario con ascendente en escorpión el siguiente mensaje del ángel metatron nos habla de soporte lo puedes activar en el salmo 103 versículo 8 y dice misericordioso y clemente es jehová lento para la ira y grande en misericordia ayuda a descubrir los secretos naturales y a obtener paciencia ahorita que tanto se necesita ideal para las personas de sagitario con ascendente en virgo y por último el ángel sazquiel que nos habla de elevado lo puedes activar en el salmo 33 versículo 4 y dice porque recta es la palabra de jehová y toda su obra está hecha con fidelidad ayuda a establecer acuerdos cuando se nos ataca con motivo y yo también diría sin motivo ideal para el signo sagitario con ascendente en capricornio vamos a ver cuál es el mensaje para este mes de abril de cristales y ángeles de dorín virtud y te sale esta carta de que es la la moldavita es esta piedra verde muy bonita que es una gran protectora y nos habla de lo poco convencional dice que tú eres único con muchas cualidades de que eres una persona y una parte importante de tu propósito de vida y está bien sentirte diferente de otras personas y seguramente así es sagitario las personas de sagitario como ya los había dicho en otros vídeos la verdad es que yo los admiro muchísimo son personas rectas que te dicen tu verdad es en la cara son personas por lo regular honestas y son personas que hablan con la mano en el corazón y siempre que pueden pues tratan de ayudar así que si puedes comprar esta piedra va a ser una buena protectora para ti esta piedra de la moldavita que también es curadora bien vamos con el mensaje de las cartas españolas para ver si hay posibilidad de que regrese tu ex yo aquí voy a poner voy a comenzar con la tirada de los caballeros inmediatamente después la tirada de las damas estoy poniendo que un hombre y una mujer pero obviamente si tus preferencias son diferentes pues simplemente imagínate que es la persona que te interesa así que vamos a revolver las cartitas con mucho entusiasmo para ver qué viene para los hombres del signo de sagitario bien de tu parte es en la carta del 2 de copas y la carta del 5 de copas nos dice que tú sientes que ya está todo terminado en esta relación del pasado sin embargo pues tienes si es con ciertos sentimientos ciertos pensamientos con respecto a la otra persona y es que es muy probable que esta mujer este te haya dejado por ahí con ciertas dudas con ciertas cosas que te dijo y que te llegaron hasta el alma y debido a eso no has podido cerrar este capítulo vamos a ver si es posible de que regreses con esta persona te sale la carta del rey de más bien el caballo de copas y el el as de copas en este momento tu ex está viviendo un torre de romance con una persona de su empresa quizás es su jefe en el centro de la posibilidad de unión o de reconciliación hay otro hombre que se que se opone a esta relación pareciera que es una mujer muy solicitada y la carta del 2 de espadas y la carta del 4 de pastos sin embargo vas a tener una sorpresa de esta persona por ahí quizás tienes algún correo olvidado de email de hotmail de proton mail que tienes que explicar porque por ahí tienes una declaración de esta de esta persona que te va a ayudar mucho a cerrar un capítulo una explicación que estás necesitando mucho para los hombres del signo de sagitario bien vamos con las mujeres del signo de sagitario aquí pongo una mujer y un hombre pero si tus preferencias son diferentes simplemente imagínate que es la persona que te interesa vamos a revolver las cartitas para las mujeres del signo de sagitario para ver si hay posibilidad de que regrese a tu ex y al final no se olviden de ver la tirada de los solteros y las solteras y de tu futuro amoroso con nuestro nuevo tarot bien para las mujeres del signo de sagitario te sale la carta del 3 de bastos y la carta del 4 de oros buenas noticias para las mujeres que se encuentran en este momento sin trabajo o en una situación difícil de deudas viene pues una importante alianza o contrato o nuevo cliente alguien nuevo entra a su vida y les va a ofrecer una estabilidad económica con esto les va a ayudar muchísimo a pagar las deudas y a volver a comenzar a seguir ahora sí que estando en la línea comercial y teniendo algo muy muy estable y no te olvides en esta semana de comenzar a aplicar en las vacantes y buscar también no solo de tu área sino también otras áreas relacionadas contigo para que haya más oportunidades de que tengas trabajo a quitar y no lo olvides y por ahí si tienes bastante tiempo sin encontrar trabajo revisa las referencias laborales porque quizás por ahí alguien está dando mal las referencias simplemente pon otro nombre ahí en la referencia y su celular para que pidan esa referencia laboral eso sí no mientas no pongas teléfono de tus amigas o de tus amigos sino de personas reales con las que trabajaste ahí bien de la parte de la persona que te interesa sale el rey de copas y el rey de oros bien la persona que te interesa va a recibir pronto una invitación de una persona pues un jefe o un líder de una empresa que pareciera que esta invitación tiene cierto grado de caerle bien a esta persona para después intentar conquistar eso pareciera con esta carta de la invitación no solo va a ser laboral sino implica otros temas obviamente depende de esta persona si le interesa o no esas proposiciones en el centro de la posibilidad de unión o de reconciliación sale la carta del 2 de oros me dice que si va a haber comunicaciones con tu ex que si no la has tenido en este momento quizás ya no tarda en llegarte pues algún tipo de comunicación a través de redes sociales o algún correo que tengas por ahí olvidado te sale la carta del 2 de bastos y la carta del 6 de bastos esta carta me indica de abatimiento alejamiento tristeza por tu parte estar extrañando a esta persona y con esta carta del 2 de bastos me dice que hay posibilidad de que retomes conversaciones con esta persona y si se recomenzara una relación amorosa me dice con la carta del 2 de bastos que sería una relación de corta duración pero bueno algunas mujeres de Sagitario están necesitando concluir un ciclo yo creo que esta relación aunque sea de corto plazo le serviría mucho a ustedes para dar por terminado o dar por zanjal esta relación amorosa y comenzar su vida pues con mucho más alegría y abiertas a otro tipo de relaciones amorosas y ya dejar atrás esta persona del pasado depende mucho de ti Sagitario lo que estés buscando en este momento bien vamos con el mensaje de Gaya y el mensaje de Ángeles de la Abundancia vamos a sacar una cartita de Ángeles de la Abundancia y te sale la carta de consumidor responsable tienes el poder de sanar y de ayudar al mundo con tus decisiones de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente como consumidor responsable eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas y creo que a Sagitario le queda muy bien este lema y este mensaje porque básicamente Sagitario se preocupa mucho por su salud únicamente compra lo necesario y le gustan los productos orgánicos y tiende a consumir de manera responsable así que creo que este mensaje le queda como anillo al dedo y vamos con el mensaje de Gaya para Sagitario sale la carta de la luz de luna nos habla de viajes, de romance y de potencial esto quiere decir Sagitario que no solo esa persona del pasado puede regresar a tu vida sino también novedades habrá en el tema amoroso y romántico tanto como te muevas Sagitario porque si permaneces en la pereza si tienes poco contacto a través de las redes sociales pues pocas situaciones o novedades va a venir a tu vida así que Sagitario es importante que circules es importante que conozcas a otras personas que te relaciones con tus amigos o con tus amigas por ahí hay alguna amiga que te va a presentar un amigo muy interesante con el cual pudieras tener una relación amorosa y para la Sagitario que tengan pocos amigos o pocas amigas pues es momento de expandir sus redes sociales recuerden que es muy importante los amigos y las amigas para la parte de la salud emocional y te sale la carta del attachment y nos habla de dejar ir, de restricción y de miedo bien, esto también me recuerda mucho lo que te salió en las cartas españolas de pues básicamente de que tienes que dejar ir una persona del pasado de que tienes que cerrar un capítulo finalmente para que otras personas ingresen a tu vida porque básicamente ese es un obstáculo de que otras personas no entran a tu vida que no has podido olvidar esa persona del pasado que lo dejes ir que elimines de tu vida las restricciones y que elimines también de tu vida los miedos los miedos a ser rechazado o a ser rechazada y todos los miedos y las ideas que tú te metes a veces en la cabeza Sagitario así que es más nada más que tu imaginación tienes todo el potencial para ser totalmente feliz así que confía en ti Sagitario bien vamos con el mensaje del tarot psíquico y el mensaje de este nuevo oráculo que se llama Escucha tu corazón vamos con este tarot psíquico y te sale la carta de la fundación y los logros la carta de la soledad y la carta del reconocimiento y los premios bien pues lo que nos dice en este periodo es que hay algunos Sagitarios no todos pero si hay algunos Sagitarios que se sienten bien en su piel de solteros sin necesidad que nadie les diga qué tienen que hacer cómo tienen que vestirse a qué hora se tienen que presentar a dónde tienen que ir qué decir qué no decir están disfrutando completamente de su soltería de conocer personas de decir soy soltero soy soltera entonces también tiene su parte bonita la de ser soltera y soltera no nada más es soledad y con esta carta de la fundación y los logros es muy probable Sagitario que pronto tengas un trabajo estable o las personas que ya tienen trabajo estable que por ahí tengan dinero suficiente como para rentar y cortar el cordón umbilical irse a vivir solos o por ahí comenzar una relación amorosa irte a vivir con tu pareja y vas a alejar un poquito esa soledad voluntaria también nos habla de un periodo de reconocimiento eso quiere decir que gente va a reconocer tu valor Sagitario que por fin vas a recibir ese mérito que te merecía desde hace mucho tiempo y que a veces pasaba como invisible o a veces por las envidias habían cosas que se te caían cosas que no se podían lograr procesos que no se podían cerrar simplemente por las envidias de las demás personas así que mi consejo Sagitario es que en este periodo que vienen reconocimientos méritos ascensos para ti no hables mucho de estas situaciones Sagitario con las demás personas ni con familia ni con amigos no hables de las cosas buenas que te están pasando en la vida porque luego muchas veces atraemos muchas envidias por esos temas quédate callado o quédate callada porque vienen importantes cosas para ti y de esta manera sigue abierto ese camino a la abundancia y tienes que estar listo o lista para recibir estos premios que son 100% merecidos ya sean aumentos de sueldo o simplemente palabras lindas por parte de tu jefe o de tus compañeros de trabajo viendo cómo eres de solidario cómo eres de trabajador y cómo eres una persona fiel y leal y es lo que tiene Sagitario y que tiene muchísimas virtudes como persona bien vamos a ver el mensaje de el oráculo nuevo que se llama escucha a tu corazón y te sale el mensaje 21 nos habla de la intención es tu combustible y las expectativas te paralizan es cierto aquí lo importante es no idealizar ni a las personas ni a las situaciones a veces tenemos muchísimas ganas de tener pronto una pareja o tenemos ganas de tener un bebé o tenemos ganas de tener un trabajo estable y nos tenemos tanta impaciencia que a veces aceptamos cosas que no nos convienen o personas que estamos viendo que son tóxicas y aún así por soledad simplemente aceptamos eso así que Sagitario es momento de tú elegir de tomarte el tiempo necesario para elegir esa persona ese trabajo esas personas que te van ahora sí que a estar junto a ti a tus amigos y a tus amigas elígelos tú Sagitario y pues quítate esas expectativas que te van a paralizar ve a las personas con sus defectos y sus virtudes y no idealices a nadie sobre todo en el amor cuando estás conociendo una persona al inicio no la idealices trata de conocerla mejor no la subas en un pedestal y ya pasando unos meses esa persona se va a mostrar tal y como es y ya viendo esa personalidad vas a decidir si te conviene o no estar con esa persona Sagitario recuerda que ahorita hay muchos narcisistas por ahí personas que comienzan con un blog que se dedican a decirte que te quieren que te aman y tienen muy poquito tiempo de conocerte te regalan flores te dicen lo que necesitas escuchar te dicen cosas muy bonitas muy lindas y recuerda que no nos debemos dejar llevar por cosas que parecen muy lindas muy bonitas desde el principio el amor lleva su tiempo su proceso y tienes que vivirlo Sagitario así que no te dejes impresionar por palabras dulces por flores o chocolates mejor conoce bien a esa persona humilde o una persona amable una persona profesional una persona que quizás no te impacte mucho pero es preferible estar con una persona normal que con una persona narcisista bien vamos con el tarot ocho que ustedes saben que son uno de mis tarots favoritos bien bien entonces la carta de darte cuenta por ahí quizás para algunos Sagitarios se han dado cuenta de que una persona los está usando los está utilizando y está por ahí diciendo confidencias que ustedes le han dicho así que Sagitario ten cuidado también no mandes fotos amigos o amigas ten muchísimo cuidado con temas confidenciales no des consejos sin que alguien te los pida y sea un poquito discreta con tus éxitos y con tus virtudes el siguiente mensaje nos sale en la carta de la transigencia hay un elemento de la familia o alguien muy cercano a tu hogar con el que definitivamente no te llevas nada bien tú eres una persona tranquila eres una persona pues que sabe sabe actuar pero desgraciadamente esta persona únicamente está buscando hacerte enojar está buscando que que discutas y está buscando pues que casi casi meterte el pie esta persona lo único que tiene es pura envidia hacia ti sagitario desgraciadamente cuando viven en nuestra casa pues no es fácil aislarnos no es fácil salir de este círculo vicioso pero de alguna manera tienes que quizás aplicarle el contacto cero y dejarle de hablar a esta persona o simplemente alejarte o no hacerle mucho caso porque de lo contrario pues esta persona no va a cambiar nunca esta persona siempre va a estar con su carácter fuerte y esta persona siempre la va a traer contigo entonces lo mejor es aislarte de esta persona ya habrá tiempo o posibilidades de que te independices por ahí con esta carta que te independices y definitivamente después ya no vuelvas a ver esta persona que lo único que hace es provocarte y dañarte emocionalmente y te sale la carta de la fuente esta carta de la fuente nos habla de poder que tienes como persona de poder de decisión poder de seducción simplemente sagitario eso sí recuerda de que hay que impactar con la vista hay que vestirse bien hay que arreglarnos bien si eres mujer maquillate un poquito si eres hombre pues ahí no te ves demasiado desarreglado porque esta carta me dice que vas a tener mucho impacto en la parte visual y a partir de eso viene para ti una relación amorosa y un trabajo importante pero sí es importante que te produzcas bien en el aspecto físico y que confíes en ti esa impresión y esa seguridad es lo que te van a abrir las puertas sagitario bien ahora sí vamos con la tirada de los solteros y las solteras para nuestros amigos de sagitario estamos utilizando el nuevo tarot que acabamos de comprar que se llama arcano y antes de comenzar con esta tirada ya se me está cayendo todo quisiera sacar las iniciales de la persona que está pensando aquí en este momento te sale la letra a la letra q la letra z recuerda que también puede ser un apellido por ejemplo zapata la letra e la letra d la letra y la letra a alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento bien vamos con la tirada de las cinco cartas la primera te representa a ti como soltero o soltera del signo de sagitario y te sale la carta de la justicia personas que en el pasado en el pasado te trataron mal personas que en el amor te traicionaron y te abandonaron van a recibir ese karma negativo van a recibir ahora sí que su castigo y para ti en compensación por ese sufrimiento del pasado viene la posibilidad de comenzar pues varias situaciones sagitario ahora sí son como diferentes caminos que vienen para ti y tú tienes que elegir cuál de esos caminos vas a decidir quizás algunos van a estar buscando la decisión entre amor y trabajo o algunos podrán combinar bien ambos temas bien vamos con la siguiente carta que nos habla de tu decepción amorosa y en la decepción amorosa te será la carta del 3 de varas nos dice como que te quedaste esperando sagitario una respuesta de tu ex te quedaste con muchísimas dudas te quedaste con ciertas expectativas y no comprendiste mucho el actuar de esa persona que te abandonó simplemente se fue de tu vida y no le importó tus sentimientos no le importó que le apoyaras al 100% que fueras casi casi su mano derecha casi casi que a veces le prestaras dinero y muchísimos favores que le hiciste y esta persona simplemente se fue y te abandonó la siguiente nos habla de tu persona ideal tu persona ideal va a ser completamente diferente a las personas que has visto en el pasado esta persona pues te va a imprimir muchísimas ganas de vivir te va a dar una nueva visión de la vida una nueva perspectiva y te vas a sentir muy contenta o muy contento porque vas a ver la vida totalmente muy diferente quizás a esta persona le gustan mucho las aventuras y le gustan mucho los viajes y te integre en esas situaciones la siguiente nos habla de tu vida amorosa nos dice como si hay un tema oculto en tu vida algo que tiene que salir a la luz como si también si te estuvieran ocultando algún tema también nos habla de algún tipo de infidelidad que sufriste en el pasado también esta carta me habla de una energía femenina en tu vida alguien que te quiere que te apoye puede ser una mamá una prima una amiga una hermana y que puedes contar con esta persona bajo cualquier circunstancia y la siguiente nos habla de tu destino amoroso y tu destino amoroso si eres hombre esta carta te representa si eres mujer esta carta nos habla de un nuevo hombre que viene a tu vida y que te va a hacer un ofrecimiento una declaración amorosa solo que va a ser una declaración amorosa un poquito pues ortodoxa no como tú te la estabas esperando quizás sea una persona tímida o quizás sea una persona que ha sufrido bastante y tiene miedo a ser rechazado o a ser rechazada sin embargo aquí te está indicando claramente esa declaración amorosa y bueno aparte de esto yo quisiera decirte que para este periodo para los solteros y las solteras el tiempo que estamos viviendo pues es inseguro y parece no querer abandonarnos quizás porque tengas que suspender esos planes que habías hecho con tu pareja o con tu expareja o con tus amigos y si tienes que quedarte en casa aprovecha para mirar de nuevo los ojos como haces al principio quizás se muevan algunas cosas en tu interior y se revive esa pasión que tanta falta les está haciendo algunas sagitario pueden estar viviendo estos momentos por su incipiente romance con una persona que han descubierto que no les da lo que necesitan y se pertenece a este grupo reflexiona porque quizás seas tú la confundida y resulta que no son no solo querías diversión sino que secretamente tenías la esperanza de encontrar algo más estable y eso suele suceder a veces queremos algo estable y viene algo simplemente temporal dale prioridad de lo que tú quieres realmente y olvídate de lo que espera de esta relación la otra persona y tu decreto para este periodo es creo en mí mismo o en mí misma confío en mí misma me amo y hago honor a mi luz interior pues es el verdadero origen de mi belleza comparto esta luz interior con todos los que encuentro en mi camino bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia pues no te olvides de darme un like muchas gracias hasta la próxima amigos